hola hola no es posible una persona al fin no puedo creerlo espera nos conocemos te me haces familiar extremadamente familiar no eres real eres una alucinación acaso eres otro truco de este lugar pruébame que no eres otro ente desconocido de este retorcido libro haz algo que sólo una persona de afuera podría hacer da vuelta a la página sólo así podré saber que realmente eres una persona real no puede ser eres real al fin sí ok ok no hay tiempo que perder rápido debes ayudarme he estado atrapado en este libro durante años ya ni siquiera sé cuánto tiempo llevo atrapado aquí dentro aquí el tiempo pasa diferente es horrible he intentado escapar desde hace mucho pero no logro salir de este maldito lugar me estoy volviendo loco por cierto si me estás hablando no puedo escucharte sólo puedo ver una imagen estática de ti tus acciones me son descritas a través de una especie de texto extraño que aparece al lado de tu imagen en el cielo creo que es similar a como tú debes verme desde tu mundo una imagen estática y un